que tal amigos aeromodelistas bienvenidos a mi taller con ustedes su amigo Didi dale suscríbete continuando con los tutoriales para la construcción de aeromodelos hoy les enseñaré la manera fácil rápida y económica para hacer este hermoso Piper Q antes quiero agradecer a todos los suscriptores y aficionados al hobby que me honran con su atención con su apoyo moral económico y donaciones paypal a mis amigos muchas gracias por sus donaciones en dólares quisiera mencionarlos a todos pero se haría más larga la introducción vamos mencionando uno a uno en cada tutorial como siempre a los demás muchas gracias por sus likes sus buenos comentarios y sus voces de apoyo hoy agradezco a mi amigo René Ayala Ortiz por su generosa donación de 10 dólares como todas las donaciones le daremos un buen uso en renovación de equipo muchas gracias la construcción de este modelo es similar a los otros modelos de ala alta que se han publicado en anteriores tutoriales por lo tanto pasaré muy rápido la cámara y solo me enfocaré en las diferencias estas son el grupo de cola si desean mirar en detalle aquí arriba les dejo los vínculos a dichos tutoriales aquí estamos construyendo un Cessna 182 skyline como mencioné anteriormente la construcción es similar el fuselaje su estructura el anclaje del motor el soporte del tren de aterrizaje los travesaños del encastre del ala la instalación de la electrónica y su construcción las diferencias están en el grupo de estabilizadores de cola el color y diseño de lente la construcción del ala por aquí arriba les dejo el vínculo al tutorial para la construcción y entelado del ala de cualquier modelo construido con mis tutoriales también sugiero consultar el tutorial para las herramientas de corte de icopor y su utilización lo más importante en la construcción del ala es su estructura que según el tamaño del modelo debe contener una dos y hasta tres vigas de refuerzo con madera dale suscríbete y Bien, vamos a concentrarnos en la construcción del Piper Q Como les había comentado, la diferencia en cuanto a construcción es la cola y sus planos de control El estabilizador horizontal va seccionado en dos partes para permitir que el router o estabilizador vertical pase y se mueva libremente Por lo tanto, estas dos secciones van unidas con un pasador metálico para que se muevan simultáneamente Para el pasador metálico utilizaremos un radio de bicicleta y un tubito plástico de un bombón Debemos medirlo y doblarlo de tal manera que conecte las dos secciones del estabilizador Antes, debemos instalar las bisagras para unir el plano móvil con el resto del estabilizador La articulación está cortada a modo de chaflán en ángulo de 45 grados para que el área en contacto sea mínima Cortamos tiras de vinilo adhesivo blanco y las pegamos por ambos lados de la articulación Verificando que el movimiento sea libre y sin obstáculos Hacemos lo mismo para el estabilizador vertical Incrustamos la viga de refuerzo con el procedimiento aprendido en capítulos anteriores Incrustamos la articulación e instalamos las bisagras ¡Gracias! ¡Gracias! Para fijarlo al material de icopor debemos hacer una ranura en cada lado que contenga ampliamente el extremo del metal Como el material del estabilizador es tan blando y frágil Es necesario amarrar con travesaños de alambre dulce para que el extremo del pasador quede bien asegurado a cada lado Finalmente llenamos todas las cavidades con silicona líquida cuidando que ingrese en todos sus orificios Concluimos con trocitos de icopor Emparejamos la superficie, lijamos y pulimos Dejamos secar 24 horas La construcción de las bisagras del ala sigue el mismo principio El estudio utilizado en los estabilizadores horizontal y vertical Les sugiero consultar los trabajos anteriores donde explico detalladamente este procedimiento Los títulos son Cómo construir alas Cómo forrar alas Y cómo instalar cervos Dale, suscríbete ¡Gracias! 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 Bien, terminada la construcción del modelo llega la parte que más disfruto Aplicar el color Me siento como un niño y sus lápices coloreando su tarea favorita La técnica del entelado también está más detallada en trabajos anteriores Sugiero consultar Cómo entelar las alas y los segundos capítulos de todos los anteriores tutoriales Habitualmente yo dedico un solo capítulo al entelado Y un capítulo final a la instalación de la electrónica de aborto En este caso he resumido los tres capítulos en uno solo Espero que sea más eficaz el aprendizaje Dale, suscríbete ¡Gracias! 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 Hacemos lo mismo con los estabilizadores horizontal y vertical Comenzando por las superficies de control Entelamos primero los alerones, elevador y rudder Para que las bisagras queden bien reforzadas Con movimiento suave y sin obstrucción ¡Gracias! 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 resolución tenga y lo imprimimos en papel adhesivo, lo recortamos cuidadosamente y listo, ya tenemos el timón del PiperCut como debe ser, para el entelado del fuselaje nos ayudamos de los planos, más exactamente los moldes lateral inferior y superior, los colocamos sobre el material de vinilo y recortamos cuidadosamente dejando un borde de 10 milímetros para traslapar, y Gracias por ver el video Gracias por ver el video La estrategia para que el acabado final nos quede brillante, liso y redondeado es Primero, pulir bien con lija de agua número 150 para el tallado y número 600 para el brillo Segundo, limpiar con un trapo empapado en alcohol industrial hasta que no queden residuos de polvo de icopor Tercero, cubrir cuidadosamente con el vinilo evitando arrugas y burbujas Finalmente, le pasamos la plancha en temperatura moderada hasta que el vinilo quede completamente templado y bien pegado ¡Dale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los detalles de ventanas, líneas, logos y textos también nos ayudamos de los planos y fotos que tengamos a disposición Debemos ser lo más precisos en el dibujo y corte de las pegatinas para alcanzar un buen nivel de realismo Yo acostumbro a mirar muchas fotos de aviones reales decorados por sus dueños y trato de personalizar a mi gusto ¡Suscríbete! 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 los pequeños detalles donde puede quedar levantado el vinilo. Lo dejamos enfriar para que se temple, rigidice y listo. Ya tenemos el fuselaje entelado y personalizado. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora nos ocuparemos de la instalación de la electrónica. Esta parte corresponde al tercer capítulo de anteriores tutoriales. Como les había dicho pasaré muy rápido ya que en trabajos antiguos está explicado mejor. Sugiero consultar ¿Cómo instalar correctamente la electrónica? ¿Cómo instalar los servos y varillas? ¿Cómo elegir correctamente la electrónica? Y todos los capítulos finales de los anteriores tutoriales. Revisamos cuidadosamente cada dispositivo electrónico instalado para asegurar que funcione bien. Lo dejamos pegado y camuflado con el entelado final. En caso de fallas o mal funcionamiento sugiero reemplazarlo en esta etapa de la construcción ya que si la falla persiste puede ocasionar un accidente en vuelo. ¡Gracias! 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 El Ala tiene su atención especial tanto en su apariencia final como en la instalación de electrónica y aerodinámica. Revisamos Funcionamiento de planos de control Alerones y flaps si los incluye Refuerzos de anclajes al fuselaje Centro de gravedad Que corresponde a la viga junto al borde de ataque Música Música El grupo de cola incluye la instalación de los servos de los estabilizadores, cuernos o palancas móviles y el patín de dirección Los servos se deben instalar de último, después de haber hecho la prueba de centro de gravedad Si la prueba nos muestra que el modelo tiene una tendencia a subir, debemos instalarlos debajo del agua Si vemos tendencia a bajar, es decir morro abajo, instalamos los servos en la cola Sugiero ver los trabajos anteriores donde explico con más detalle el equilibrio y centro de gravedad Dale, suscríbete Música 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 Y como en las obras de arte, el autor plasma su firma Debemos estar orgullosos de nuestro modelo, por humilde que parezca Es el resultado de muchas horas de trabajo y merecemos se nos reconozca el esfuerzo Música Amigo aeromodelista, si usted llegó hasta aquí y vio todo el video Es porque le gusta lo que hago, cree en mi trabajo y me apoya Es cuando puede manifestar su aprobación Si aún no es suscriptor, este es el momento Si no ha dado like, hágalo ahora y compártanlo con sus amigos y contactos Si además de todo lo anterior, desea apoyar económicamente al canal y a este taller En la descripción de cada video está el vínculo a Paypal Donaciones Si lo que quiere es mostrar su lado filantrópico Si se interesa por alguno de mis modelos En la descripción de cada video se encuentra el vínculo a la tienda virtual Donde puede descargar los planos y hacerlo usted mismo O comprar el modelo terminado y listo para volar Muchas gracias y felices vuelos Música